Música Soy Gina Batista, gracias por acompañarnos una vez más en Conversaciones. Hoy les tengo una plática que les garantizo que les va a gustar, porque es un personaje maravilloso, es una mujer preciosa, y es Marcela del Río, escritora, pintora, apoyadora de escritores. Marcela, gracias, gracias por invitarnos y recibirnos en tu casa. No, no, al contrario, es un honor para mí tenerlos aquí. Marcela, cuéntanos de tus orígenes. Tienes muchos años ya viviendo aquí en Cuernavaca, pero ¿dónde naces? Yo nací en México, en Coyoacán, no solo la literatura, sino que mi mamá era escritora y periodista. Ella escribía en el Universal. Entonces, se firmaba Arlet, no era su nombre, y tenía la columna que se llamaba Crónicas de Arlet. Entonces, mi mamá siempre trabajó en el periodismo y nos educó a mi hermano y a mí siempre con los libros en la mano. Es decir, yo mi distracción era agarrar un libro y leer Los Tres Mosqueteros, Salgar y Los Hijos del Mar al abordaje, ¿verdad? Yo era el Corsario Negro o era yo Tarzán. Pero siempre mis juegos estaban en relación con los libros, con los cuentos. Y luego nos compró a mi hermano y a mí un teatrito, más o menos de este tamaño, con una tienda que se llamaba de Los Venegas Arroyo. Me acuerdo cómo se llamaba la tienda, pero todo el mundo la conocía por Los Venegas Arroyo. Y estaba atrás de Catedral. Y ahí nos compró el teatro con sus títeres, todo lo manejábamos. Y hacíamos funciones de teatro los sábados. Guiñol, me imagino. Sí, sí, títeritos que los movíamos. Mi hermano los movía con sus manos, yo hablaba, y yo los movía cuando eran de lado. Por ejemplo, el lagarto, se comía a alguien y se jalaba por dentro del lagarto. Es decir, todos los temas de lo que hacíamos en el teatrito de títeres, los escribíamos a la Limón, mi hermano y yo. Entonces, claro, mi hermano mucho más, porque él me llevaba siete años. Y yo estaba en una escuinclita y él ya estaba casi adolescente. Pero siempre crecimos. Por ejemplo, de niña yo me acuerdo que tenía el libro de los Tres Mosqueteros, que era de este tamaño. Entonces, yo me acostaba en el libro para ir leyendo, porque no lo podía yo sostener, era imposible. Entonces, yo me acostaba en el suelo sobre el libro y ahí iba yo leyendo. Y en general, yo me leí la biblioteca de mi mamá. Pues yo creo que desde los 14 años me leía yo Freud, cosas que no eran para mi edad, ¿no? Claro. Porque ahí estaban los libros. ¿Y tu padre? Mi papá era abogado. Entonces, si tenía que dar un discurso, se lo escribía a mi mamá. Pero le interesó la historia. Entonces, al tiempo que era abogado, también daba clases de historia en preparatorias. Y después, ya que yo crecí, cada vez que yo lo visitaba, incluso ya casada, lo primero que hacía era sacarme la joya que había conseguido. Un libro fantástico, alguna cosa. Sí, siempre tenía las joyas maravillosas. El libro de las memorias de Juárez, ¿verdad?, que escribió, etc. Y siempre la historia, la historia para él fue muy importante. Entonces, esa combinación de, por un lado, la literatura de mi mamá y, por el otro lado, la historia de mi papá, ha hecho que yo me interese mucho en la ficción histórica. Entonces, casi todas mis novelas y lo que me ha interesado escribir tiene que ver con la historia, ¿no? Por ejemplo, la cripta del espejo, pues, aprovechando mi experiencia en Checoslovaquia, escribí sobre Checoslovaquia, que era la época en que estaban los rusos invadiendo, ¿no? Entonces, todas las reacciones políticas. Entonces, trata del embajador de México en Checoslovaquia. Que, por cierto, me han dicho que es, que creo que nada más de la literatura de América Latina hay muy pocas novelas que tengan el tema diplomático. Tienen el político, pero no el diplomático, ¿no? Entonces, pues, esa novela histórica. Luego, escribí, por ejemplo, El sueño de la Malinche, en teatro, Entre hermanos, que es sobre Juárez, donde me sirvió mucho el libro de mi papá. ¿A quién? Sí, y luego escribí Tlacaelel, que es el hombre que estuvo detrás del poder y que crea el Imperio Azteca, ¿no? Porque él fue el manipulador para que los aztecas pasaran de ser un pueblo tributario de otro, que pasaran a ser los conquistadores. Entonces, Marcela, una Marcela jovencita, ¿en qué alguna vez soñaste, pensaste que ibas a ser escritora? Pero si me lo permites, vamos a hacer una pausa, es muy, muy breve. Regresamos con esta conversación. ¡Gracias! ¡Gracias! Marcela, de jovencita, ¿alguna vez pensaste que ibas a ser escritora? No, no, nunca. Yo lo que tenía en mi recámara era unos matraces, un microscopio, un telescopio, y todas las cositas que necesitaba para hacer pruebas, porque me encantaba la ciencia. A mí me fascinaba la física, me fascinaba la astronomía. Si hubiera habido en aquella época astronautas, yo habría querido ser astronauta, pero todavía no había eso. Entonces, yo lo que quería era ser o astrónoma o química. Me gustaban las dos cosas. Y en la escuela, las materias donde iba yo mejor eran las científicas, era física, química, era lo que tenía yo mejores calificaciones. En literatura me gustaba leer, pero era para mí el juego. O sea, jugar con ficción era juego. No lo veía como profesión. Entonces, mi primera idea siempre fue que iba yo a ser científica. Cuando mi mamá se muere, vivíamos ya solas, se habían divorciado mi papá y mi mamá, y tenía yo 17 años. Me faltaban dos exámenes para terminar la secundaria, que eran inglés y civismo. Entonces, pues ya no fui a los exámenes, ya no tuve mi certificado de secundaria, y además, pues me tenía que poner a trabajar, porque yo dependía de mi mamá y mi mamá no estaba. Entonces, mi tío Alfonso me dijo, bueno, ¿tú qué sabes hacer para conseguirte un empleo? Le dije, ah, yo soy muy buena taquimecanógrafa, porque cuando tuve 12 años, me dio una bronconeumonía, que casi me muero, y el doctor prohibió que me metieran a la escuela el año siguiente, porque estaba yo en muy malas condiciones. Entonces, a los seis meses de no hacer nada, ya me había repuesto, y estaba yo aburrida, y había una academia de mecanografía y taquigrafía cerca de la casa, y le dije a mi mamá, ¿por qué no me metes a estudiar eso? Para que yo no me aburra. Está bien, y me metió. Entonces, costaba creo que seis pesos mensuales cada materia. Que a los 12 años había taquimecanografía. Sí. Qué maravilla. Pero yo creo que ha sido la inversión más productiva de mi vida. A los 17 años te sacó adelante. Me sacó adelante. Entonces, me llevó mi tío Alfonso I, me dijo, mira, mientras te consigo un empleo, vente a ayudarme a clasificar mi biblioteca. Entonces, ese fue, digamos, la cereza del pastel, que era, el pastel era terrible, porque mi mamá se había muerto, pero el momento en que yo llego con mi tío Alfonso, claro, a mí me faltaba la figura de mi papá, porque mi papá se habían divorciado desde que yo tenía 12. Y pierdes mucho contacto con él. Y pierdo el contacto porque él era agente del Ministerio Público en Guadalajara, luego en Mazatlán, y aunque una vez me llevó de vacaciones y todo esto, no vivía con él, no compartíamos. No comidías todos los días. Sí. Entonces, con mi tío Alfonso fue sustituir la figura paterna y además la biblioteca, que era sensacional, era el paraíso, era el paraíso. A mí que me gustaba leer, le empezó a pedir libros prestados, me empezó a preguntar, ¿y qué leíste? ¿Y qué te pareció? ¿Y qué opinas? ¿Y cómo harías una crítica de esto? Es decir, me empezó a inducir en la literatura ya más formalmente. Me corregía, por ejemplo, mi mamá escribía la crítica de ópera en la revista Continente. Entonces, yo fui a la ópera desde, yo creo que desde que estaba mamando todavía, ¿no? Y me sabía todas las óperas de memoria, me encantaba la ópera, incluso me metí a estudiar canto. Y el director de la revista me dijo, bueno, pues si tú sabes tanto de ópera, ¿por qué no te quedas con la columna de tu mamá? Y ahí empecé a escribir. ¿Y a qué edad heredaste la columna de tu mamá? Pues 18, 17, 18 años. ¿Y a escribir de ópera? A escribir de ópera. Fueron mis primeros artículos sobre ópera. Entonces, empecé a entrevistar a los cantantes, entrevisté a Mónaco, empecé a entrevistar a las pianistas. ¿Tú eras una niña? Sí, era una escuincha. ¿Y ahí conociste el amor de tu vida? ¿O cómo fue? No, no, ahí no lo conocí desgraciadamente, no. Fueron experiencias que uno a esa edad es bastante idiota. Fue inocente. Entonces, me enamoré de quien no debía y me casé con quien no debía. Ajá. Entonces, no. ¿Cuánto tiempo te duró eso que no debía? Tres años. Tres años. Tres años, sí. ¿Creciste de la noche a la mañana y de la forma ruda? De la forma ruda, sí. Sí, pero trabajaba yo en oficina como secretaria, ¿verdad? En la Comisión Nacional de Seguros. Entraba yo a las ocho de la mañana y salía a las dos y media. Eso me dejaba toda la tarde libre. Pero no tenía la secundaria terminada. No me podía meter a estudiar. Y dije, bueno, pues me meto a estudiar algo donde me admitan sin secundaria. Y la única escuela que me admitió fue la Academia Cinematográfica de México. Entonces, la dirigía Celestino Gorostiza. Y era, pues todos los profesores eran del grupo de contemporáneos. Era la crema innata de la cultura en México. Entonces, tenía yo a Salvador Novo de profesor. Tenía yo... ¿Sabes quién era el administrador? No. López Mateos. Imagínate nada más. Entonces, en el momento en que a López Mateos lo nombran de candidato a la presidencia, todo el mundo sabíamos que como era el PRI, pues iba a salir de presidente. Y sale de presidente y se lleva de director de Bellas Artes al director de mi escuela, a Celestino Gorostiza, que es donde él trabajaba. Entonces, Celestino Gorostiza nos lleva a sus alumnos a Bellas Artes. Y ahí ya nos mete a la Escuela de Teatro de Bellas Artes, que es donde termino la carrera. Y me meto de actriz. Entonces, ya entré de actriz, primero haciendo teatro. Y se valía sobre este teatro. Debuté en Bellas Artes. Imagínate nada más. Y muy jovencita. Porque entonces se ponía teatro en Bellas Artes. Ahora casi no veo que pongan teatro. Era una obra que se llamaba Contigo, Pan y Cebolla. Que sigue vigente incluso. Con Manolo Fabrias. Y todavía la siguen montando en estas épocas actuales. Este tema de la actuación entonces viene en familia. Pero si me lo permites, Marcela, vamos a hacer una pausa y regresamos. Y ya sabrá usted por qué viene en familia. A ver, Marcela, entonces vamos con este tema. Debutas, nada menos que en Bellas Artes. En Bellas Artes. Pues una niñita. Sí. Estaba de personaje principal masculino, Manolo Fábregas. Ni más ni menos. Sí. Y fue una experiencia extraordinaria para mí. Y además me pagaban por hacer pedazos. No era como el teatro de títeres. Era maravilloso. Y ya de ahí empiezo a hacer otras obras. Había un teatrito pequeño que no sé si sabes de él. Que se llamaba El Caracol. Que hizo historia en México porque fue el primer teatro de bolsillo. Ahí hice Contigo, Pan y Cebolla, me decías. No, esa fue en Bellas Artes. Un día de octubre de George Kaiser. Ahí la hice como protagonista. Y luego hice otras. Hice una en la Sala Chopin. Era una obra de un escritor mexicano, Carlos Prieto. que se llamaba Por el Ojo de una Aguja. Y, en fin, empecé a trabajar en teatro. Y un día, aquí empieza la escritura. Un día me llaman para hacer una obra de Carlos Solórzano. Que se llamaba Las Manos de Dios. Entonces, entro al grupo. Empezamos a ensayar. Y hay que hacer unas fotografías para la promoción del estreno. Y saliendo de la fotografía, me estrello en el coche. Y me hiero la cara, pero fuerte, con los vidrios. Entonces, me tienen que hacer, pues, cicatriz y todo eso, ¿no? Para que no me quedaran señales en la cara. Y dejo de ir a los ensayos, pues, como dos semanas. Entonces, cuando yo regreso, no encuentro a nadie en el salón. No había nadie. El salón cerrado, ¿no? Pues, nada. Se acabó. Entonces, me voy al comité que organizaba la puesta en escena. Que era un comité para montar la obra en Moscú. En el Festival de la Paz y la Amistad, en Moscú. Entonces, llego y les digo, ¿qué cambiaron la hora de los ensayos o el lugar o qué? Porque no encontré a nadie. Ah, no, es que el grupo se peleó y unos se fueron por una cosa y otros por otra y se deshizo el grupo. Ah, y les digo, entonces, ¿ya no estoy invitada a Moscú? Sí, invitadísima. ¿Tienes pasaje? ¿Y te fuiste a Moscú? Y les digo, pero ¿y qué hago? Pues, pon un monólogo. Y escribiste tu primer monólogo. Y entonces me voy a la biblioteca de la universidad a buscar monólogos mexicanos que tuvieran un cierto contenido social. No, nada. Yo les dije, Moscú, pues tengo que llevar algo social. Entonces, no encontré Carvallido y Magaña que habían sido mis... Carvallido había sido mi compañero en grupos más adelantados que yo en teatro. Pero sí, yo conviví en Bellas Artes con Carvallido, con Magaña, con Ignacio López Tarso, con María Douglas, con todos ellos. Piensa que nací en 1932, 1932. Entonces, no encuentro nada. Y me dice Carlos Prieto, donde había yo trabajado en su obra, pero si tú estudiaste todo lo que es la composición dramática, estudiaste con Novo, estudiaste con Luisa José Fernández, con Usigli, pues escríbelo. Pues sí, ¿verdad? No lo escribo, ¿y lo escribiste? Sí, pues lo voy a escribir. Un tema social, pues, mexicano, los braceros. Y fraude a la tierra. Y me eché mi monólogo rapidito, me lo aprendí, me lo dirigí, me le puse música de todo, y me fui a Moscú con mi monólogo. Fue un éxito, les encantó el monólogo, me contrataron para decirlo por radio, me pagaron con lo que me pagaron, me compré una cámara fotográfica porque yo no tenía. Y, bueno, pues me fue tan bien, me sentí tan realizada escribiéndolo. ¿Descubriste lo tuyo? Que cuando regresé a México dije, no, yo estoy mal, yo no soy actriz, yo soy escritora y yo voy a escribir. Entonces me corté prácticamente mi carrera de actriz. La última obra que hice fue Fuente Ovejuna con Álvaro Custodio. La hicimos por toda la República. Eso fue muy lindo. Pero fue mi última obra. Dejaste la actuación para tu sobrina. Sí, la dejé, se la heredé. Arlet Pacheco, que es una excelente actriz. Sí, sí, excelente. Y que, por supuesto, no solo ha hecho cine y telenovelas, sino que el teatro es uno de sus grandes fuertes. Sí, sí. Y cuando ella llegó a Praga, porque mi hermano me dijo, te voy a mandar Arlet un año, porque me está dando mucha lata. Pues sí, estaba en los 15 años y estaba latosísima, ¿no? Entonces me llegó Arlet allá y le decía, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Te traje tus libros de la escuela para que los prepares? Ah, sí, está bien. Entonces yo me iba a trabajar y la dejaba ahí estudiando. Ahora, ¿cómo llega Hermilo Novello a tu vida? Bueno, esa es una historia larga. Yo estaba casada antes con otra persona de la que te conté. ¿Dos matrimonios antes de él o uno nada más? Antes, antes. ¿El primero que nunca debiste, según me decías? ¿Y el segundo? Sí, sí. El segundo fue para que una persona adquiriera sus papeles de nacionalidad. O sea, no fue uno. Realmente no contó. No fue uno. ¿Pero Hermilo? Hermilo sí fue. Ah, no. Hermilo sí fue. Esa es otra historia. Esa sí es una historia que vale la pena contar. Si me permites, Marcela, se nos acaba el tiempo de este programa, pero no podemos terminar esta conversación quedándonos a medias. Así que yo le invito a que nos acompañe la próxima semana a las mismas horas que se acostumbra a que sigamos esta conversación con Marcela del Río. Marcela, gracias. Muchas gracias a ti, a tu auditorio y encantada de estar aquí. Y hablaremos de amores en el próximo programa, así que no se lo pierda. ¡Gracias! ¡Gracias!